Bueno, tenemos con nosotros a Dani Márquez, preparador ultra reconocido a nivel nacional, internacional, sobre todo de competidores profesionales, súper reconocidos, como Sergi Costán, entre otros, su propia mujer, Edita, que este año ha clasificado al Mister Olimpia de Las Vegas y bueno, prácticamente para mí personalmente es uno de los mejores preparadores, sobre todo especialmente de Benfici y Bikini, ¿no Dani? Sí, es lo que más me ha catalogado a la gente porque es donde más aletas destacado he tenido, siempre me ha ido más a las categorías más estéticas. Bueno, y en este caso pues Dani me va a ayudar a responder algunas de las preguntas que no tienen del club, ¿vale? Y así le vamos dando forma. Así aportamos a lo largo. En fin, vamos con la primera. Mira, esta que es de la dieta híbrida. Me gusta. ¿Qué suplementos considerarías básicos si haces dieta híbrida? Bien, enfocando que como base la dieta híbrida es una dieta en la que se divide en dos fases, ¿no? Para hacerla básico, mantenerla mejor, volumen de finición, digamos. Sí, no, si la dieta híbrida tenías la de volumen de finición. Efectivamente, o alta en carbohidratos y cetogénica, como algunos la llaman, ¿no? Prácticamente tiene una fase en la que se come carbohidratos, que es anabólica y otra en la que predomina las proteínas y las grasas. Por lo tanto, uno de los puntos importantes es mantener alta la sensibilidad a la insulina, que es lo que se trata de la dieta. Y en ese caso, para mí, los mimetizadores de la insulina, como son el ácido alfa-lipoico, el picolinanto de cromo, el referatrol, el fenogresco, la berberina, digamos, principios activos o suplementos que activan la vía AMPK, tanto directa como indirectamente, que nos ayudan a aumentar la sensibilidad a la insulina, pues creo que se hacen de los suplementos más importantes en la dieta híbrida. ¡Gracias! ¡Gracias!